Hola a todos, este video es nada que ver a lo que subo normalmente pero es para probar otras varas, porque ya no sé a qué tirarle miércoles en un video, sin nada más que decir, empecemos. ¡Wave! ¿Qué pasa? ¡Ahhh! ¡Dele más allá! ¡Ahhh! Y ahora, ¡ahhh! ¡Ahí! Esta parte, nada más, hacer así. ¡Ahí, listo! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ni sabía que se podía morir ahí, madre! ¡Ahhh! ¡Casi, madre! ¡Bien! ¡Por fin la voy! ¡Aca no debería tener tanto problema! ¡Ajá! ¡Y! ¡Bien, bien! ¡Ya está! ¡Bien! 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 ¿¡P сот tres mundo! Ya está! ¡So, hay algo... ¡A ver! Tres millones de estrellas, setecientos mil por ciento, ok, mae, vamos al web, se imagina perder en esa parte, yo creo que ni se puede perder, no, ni saltar, no se puede perder, mae, mae, en serio, por qué pierdan esas basuras de estalacnita, ok, ahora sí llegó, mirfeando, saco pensible que, vamos, se puede, se puede, se puede llegar al cincuenta, se puede, se puede, ok, vamos, ya estoy progresando más, bien, ok, bueno, otra vez al web, por favor, por favor cincuenta, no, que hago llegando tan lejos, llegaba al dos por ciento, oh my god, voy a llegar al cien por ciento, procede a perder en el cero por ciento, ok, ahora sí, vamos, ok, ok, wey, back to back, back to back, no, back to back, no, back to back, ahora llegó más fácil, digo, ahora, ahora llegó más rápido al, 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 al wave, al, hola, en H, obviamente, oh my god, es el primer intento, después de treinta y dos mil intentos, y vea, 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 a ver, vea, 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 a ver, cuán intento es este, cuán intento es este, đếnle otra vez, ahora sí, haga progreso, maez, haga progreso, se puede, se puede, ¡Vamos, 52! ¡Sí, mae! ¡Vamos! Progreso. Progreso momento. Progreso momento. ¿Se imagina, mae? Editar un video de una putrefacta hora. ¡No! Iba a llegar, pero no llegué. Ahora sí que se llega al 52. Bueno, al 60, no sé, algo así. Lo que es bien difícil es subir al 100% concentrado solo para pasarme esa parte. Si no, perdía otra vez en el principio. ¡Ojo! ¡Ojo que volvemos al wave! ¡Gente! A ver. ¡Vámonos! Ok, back to back. Bueno, back to back no, porque ya había perdido antes en los tres picos. Pero ahora sí. Ahora sí no. Pero en este intento. Sí. ¿Verdad? ¿Qué dicen? Vamos. ¿Se llega al 60? ¿Sale el 60? Vamos a por 60. Vamos a por 60. ¡No! Unos pocos intentos y ya me la ropa, que alta pereza se... Pues ya llevo una hora. Sea necio. Ok, unos pocos intentos, llego, llego al drop. Al drop llego y ya listo. ¿Alguien sabía que Meldown en español es... Fusión del Reactor? ¡Qué locura! Dele. Último intento. Ok, bueno. Nos vemos en el próximo... Bueno, vea. Vea, hicimos algo, vea. 52. Y ya no está en el 40 y no sé cuánto. Bueno, veo que chivo. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Ahí todo pedoro. Nada que ver a lo que siempre subo. Pero está bien chiva. Porque... ¿Qué pedo le comete a ver, verdad? Bueno. Adiós. 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 Gracias por ver el video.